Horóscopo de Géminis para hoy, 18 de enero Tu economía funcionará mucho mejor de lo que esperabas Géminis, sigue actuando así. No te preocupes en el trabajo, quizá estés en una mala racha pero se terminará pronto. En tu empleo puede haber algún problema, pero con calma podrás solucionarlo. Te llegará un dinero o algo atrasado que te vendrá muy bien, te animará. Disfrutarás mucho con tu pareja de los pequeños de la familia, les hará ilusión. Mezclarás obligación y distracción, te lo podrás pasar muy bien en este día. Tendrás nuevas tentaciones en asuntos de amor, pero debes pensarte las cosas. Estás bien de salud, pero necesitas más horas de sueño para tranquilizarte. No hagas cambios sustanciales en tus planes porque tengas un día algo malo. Ten cuidado antes de tomar una importante decisión que pueda cambiar tu vida. Te encuentras bien, pero con algo de nervios, prueba algún remedio natural. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.